la revista the economy entrevistó a valery su luz ni él es el comandante en jefe de las fuerzas armadas de ucrania miren yo les voy a decir una cosa antes de entrar en detalles préstenle mucha atención a este señor su luz porque es el ariete que tienen es el escondido es el tapado que tienen desde hace meses gringos británicos y europeos para darle matar y le como decimos acá en venezuela para sacar a un lado al títere comediante este señor es un bueno es eso fue un fascista pero puro puro en estado puro y en esa entrevista yo la podría dividir en tres secciones y les voy a decir otra cosa el pensamiento de este hombre es un pensamiento como se llama un pensamiento grotesco en esa entrevista con the economics él dice que la religión prácticamente es matar a rusos para que tú veas un general en jefe del ejército que viene para abajo todo lo que tú has visto y todo lo que ha dicho la federación sobre ese régimen pero yo no me voy a detener en eso en esa afirmación el sumus ni cosa luz ni reconoce que efectivamente la movilización de la federación ha funcionado bien y que los rusos van a luchar hasta el final que se dejen de eso estar creyendo que los rusos van a salir huyendo y que van a dejar solo allí no eso forma parte de la propaganda del régimen y de los medios occidentales dice su luz ni que rusia tiene por lo menos casi dos millones en reserva movilizaron 200 mil hombres para los cuales dice él está seguro que para el próximo año van a tratar de rodear kiev y van a lanzar una nueva ofensiva una nueva ofensiva ahora también reconoce que se están quedando sin municiones que se que se quedaron sin recursos lo hemos venido planteando acá en nuestro programa y además de ello que no tienen fuerza no tienen suficiente hombres elementos equipamientos para lanzar ofensivas con lo cual lo que siempre nosotros le hemos venido marcando que vienen en retroceso en repliegue y en defensiva hay muy poca ofensiva del lado ucraniano desde desde el desde que rusia prácticamente comenzó los ataques a infraestructura eléctrica por cierto por cierto estos ataques la infraestructura eléctrica son la perdición del régimen y su luz ni sabe que es en la perdición y ustedes saben por qué primero porque lo van a llevar algo van si siguen dice él si siguen lo van se van a ver obligado a evacuar las grandes ciudades segundo porque están al límite de la red eléctrica lo reconoce lo reconoce pero lo más grave que también reconoce esa luz ni es que efectivamente sin energía sin energía el golpe no solamente es para las fuerzas armadas en su logística y todo lo que ya conocemos sino también para los miembros familiares de los combatientes esposa hijo madres padres hermanos porque porque estaríamos ante el final reconoce salud ni por qué bueno porque sin esa sin 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 energía van a sufrir esas familias y eso va a producir un shock psicológico en los combatientes de estar más pendiente de su familia de irse o de o de o de desertar del ejército que él reconoce que hay una gran cantidad que está desertando no sólo por estos problemas sino por todos lo que ya vienen él él reconoce en esa entrevista de economics que la situación ahorita al día de hoy es precaria sumamente precaria y que si esto no cambia va a ser muy difícil lograr detener a la federación lo dice el comandante en jefe lo dice el comandante en jefe no lo está diciendo sin mentiras ahí está la entrevista con the economies que lo están preparando repito este es el icono que tiene occidente o verde y grandes medios de occidente le vienen dando este centimetraje con qué fin con el fin cuando ya se hunda el pítere como ya se está hundiendo van a sacar esa carta acuérdense que lo que les estamos diciendo acá desde sin mentiras muchas gracias será hasta la próxima